Bien chicos, ahora estamos reunidos chicos para hablar de un nuevo tema comprendido dentro del reino plantado. Vamos a ver cómo es la reproducción donde chicos, la reproducción en las plantas, ¿ok? Vamos a empezar con la división briofitas, pero antes déjame hacerte recordar lo que pasa en las plantas, ¿ok? Listo, las plantas chicos presentan algo, no una pregunta, ¿qué presentan las plantas? Y la respuesta sería que las plantas presentan alternancia de generaciones. ¿A lo que se conoce con el nombre de qué? De metagénesis, ¿está bien? Entonces una pregunta, ¿cómo se llama este proceso? Metagénesis. Ahora, ¿por qué decimos metagénesis, no? Porque aquí se alternan dos fases, ¿no? Chicos, se alterna en primer lugar una fase denominada esporofito. Esta fase esporofito, chicos, se alterna con otra fase. Esa otra fase se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama gametofito? ¿Ok? Déjame decirte algo más. Sabemos que la fase gametofito va a ser dominante en este tipo de plantas, es decir, ¿dónde chicos? En abriofitas. Mientras que las demás plantas, no, teridofitas, gimnospermas y angiospermas, predomina, chicos, la fase que esporofito. ¿Ok? Tienes que comprender todo, así que vamos por partes rapidito también. Aquí tenemos, chicos, el esporofito. El esporofito, chicos, se llama así porque obviamente genera, ¿qué cosa? Esporas. Profe, ¿y el otro? Creo que lo adivinas. Este gametofito se llama así porque produce algo, ¿no? Una pregunta, ¿qué produce? Pues que produce gametos. El esporofito, déjame decirte algo, el esporofito es diploide y genera esporas haploides. Te quiero preguntar algo, ¿no? Si él es diploide y genera esporas haploides, una pregunta, ¿qué ocurrió aquí? Y la respuesta es que aquí ha ocurrido, chicos, ¿qué cosa? Meiosis. ¿Ok? Cuando cae al suelo la espora, la espora, chicos, germina. Es decir que aquí hay un proceso de germinación. Cuando la espora germina, origina a esta fase, ¿no? Una pregunta, ¿qué fase? Gametofito. El gametofito, ¿sí? Va a generar, ¿qué cosa? Gametos, haploides. Profe, entonces aquí, sí, aquí se mantiene el número de cromosomas. Por lo que ha ocurrido aquí, podemos afirmarte que es un proceso que se llama mitosis. Aquí creo que está clarísimo, ¿está bien? Los gametos chicos son de, obviamente, dos tipos, ¿no? Un gameto masculino y un gameto, ¿qué? Femenino. El gameto masculino se llama así, se llama anterozoide. Y al anterozoide también le llamas así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llamas? Pues que le llamas espermatozoide. Y el gameto femenino se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? O ósfera. A la que también le puedes llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le puedes llamar? O vocélula. Tanto el anterozoide como la ósfera son células, ¿qué? Aploides. Y entonces aquí se produce un proceso. Ese proceso, chicos, se llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Que se llama fecundación. Y en la fecundación, déjame decirte que el anterozoide fecunda a la ósfera. Y cuando el anterozoide fecunda a la ósfera, se forma una nueva célula llamada sino, llamada huevo cigoto, que será aquel diploide. Ese huevo cigoto después origina a quien? Al esporofito. Y déjame decirte que el ciclo continúa. Y en realidad, eso que ya lo hemos visto, es fácil. Solamente que tengo que hacértelo recordar para que veas con precisión lo que pasa adónde, chicos. En las briofitas. Déjame decirte que acá se alterna una fase, mira, ve, sexual con otra fase que asexual. Y por eso le llamamos metagénesis. Aquí están, chicos, las briofitas, ¿ok? Mira, ve, vamos a hablar entonces de su ciclo reproductivo. Las briofitas, ejemplo, los musgos. Antes de seguir, déjame hablarte ligeramente de los musgos. Los musgos, las briofitas en general, chicos, son plantas que no tienen ni silema ni floema. Por lo que la raíz, el rizoide, le sirve solamente para fijarse al suelo. Estos amiguitos necesitan estar en medios húmedos, ¿ok? Por esa razón se les denomina plantas higrofitas. Y por esa razón tampoco alcanza mucha altura, ¿no? La altura promedio es menos de dos centímetros, ¿ok? Entonces, vamos, chicos, al encuentro de un musgo. Cuando yo veo un musgo, cuando veo un musgo, ¿cómo lo veo generalmente? Y la respuesta es, ¿lo vería en fase esporofito o gametofito? La respuesta sería, generalmente lo encontramos en fase de qué? De gametofito. ¿Y por qué razón? Porque este gametofito es la fase dominante. Aquí tenemos un gametofito adulto, al que también le podemos llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le podemos llamar? Protonema. La mayoría de musgos van a ser dioicos. Es decir, que existe un gametofito masculino y un gametofito femenino. Aunque en algunos casos pueden ser monoicos o hermafroditas. Entonces, hablemos de un musgo dioico. Aquí tenemos un musgo femenino, un gametofito femenino, y por acá un gametofito masculino. Del gametofito femenino se forma esta estructura. Mira, se forma esta estructura que se llama sino, se llama arquegonio. En el interior de este arquegonio se forma una célula llamada así, llamada oófera, a la que también le puedes llamar oocélula. De otro gametofito, chicos, masculino, se forma una estructura que le denominamos así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llamamos? Anteridio. Y de ese anteridio, chicos, se forman los gametos masculinos. Y los gametos masculinos se llaman anterozoides. Y para que no te confundas arquegonio o anteridio, acuérdate, anteridio, anterozoides. Lo relacionas con espermatozoides y ya está. Esa estructura se forma del gametofito masculino. Aquí, en el interior del anteridio, como ya te estaba comentando, se forman, ¿quiénes? Los anterozoides. Hay muchos anterozoides. Cuando ese anteridio, chicos, se rompe, entonces se liberan. Pregunta, ¿quiénes se liberan? Los anterozoides. Y los anterozoides que estarían por aquí, ¿qué hacen? Nadan, chicos, ¿no? Nadan, porque son gametos flagelados. Nadan hacia el arquegonio para fecundar a quién, a la ófera. Producida, entonces, chicos, ¿qué cosa? La fecundación. Producida la fecundación, se forma un cigoto. ¿Correcto? Ese cigoto después origina paulativamente a quién, al esporofito. Y entonces, chicos, se comienza a formar el esporofito, que en un primer momento será esporofito joven. Y luego se desarrolla, alcanzando, obviamente, chicos, su máximo desarrollo. Y hablamos de un esporofito, ¿qué? Adulto. Ese esporofito adulto aquí presenta esa estructura. Esa estructura, chicos, se llama así, ¿no? Se llama cápsula. Y a la cápsula también le puedes llamar así, que le puedes llamar, chicos, como esporangio. En el interior de ese esporangio, chicos, está bien, y por meiosis, correcto, por meiosis, se están produciendo unas células conocidas con el nombre de qué esporas. Cuando la espora, chicos, cae al suelo, una pregunta, ¿qué le pasa? Germina. Entonces aquí vamos a tener a una espora que destaque germinando. Luego esa espora, chicos, al germinar, se convierte en qué? Se convierte en una nueva fase de la planta, conocida con el nombre de gametofito. Primero, chicos, hablamos de un gametofito joven y luego de un gametofito adulto. Y el ciclo continúa, ¿ok? Para explicarte lo mejor, te lo voy a repetir y lo voy a complementar. La fase dominante es el gametofito adulto, también llamado protonema. Profe, es el gametofito de los musgos que es haploide. Los musgos generalmente son dióicos, masculino y femenino. Del femenino se forma el arquegonio, en cuyo interior se forma la ófera, que es una célula que haploide. Mira, ve, acá tenemos la ófera. Profe, ¿y qué más? Escúchame. Del gametofito masculino se forma el anteridio, en cuyo interior se forman los anterozoides, que son células haploides. Cuando el anteridio se rompe, los anterozoides nadan, una pregunta, nadan porque son células flageladas y se desplazan hacia el arquegonio para fecundar aquí, a la ófera. Producida, chicos, la fecundación, tenemos un cigoto. Y ese cigoto sería diploide, porque sería la fusión de estas dos células que haploides. Este cigoto diploide después se va a convertir en un esporofito joven, diploide obviamente, que comienza a crecer encima del gametofito, como un parásito. ¿Me entiendes? Primero es pequeño y luego se convierte en adulto, esporofito adulto. Profe, ese esporofito adulto presenta una cápsula o esporangio, en cuyo interior y por meiosis se están formando estas células, ¿cómo se llaman? Esporas. Y las esporas obviamente son haploides. Cuando la espora cae al suelo, germina. Profe, esa espora obviamente, hijo, sigue siendo haploide. Origina un gametofito joven, haploide, que luego se convierte en un gametofito adulto, que también será haploide, y el ciclo continúa. Como ves, se llama ciclo porque ocurre constantemente. No tiene ni principio ni final, pero aquí vemos algo. Aquí se alterna una fase sexual con otra fase que es asexual. Por eso le decimos metagénesis. ¿Ok? Para terminar, chicos, son dos fases en las plantas. La fase gametofito y la fase que esporofito. Bueno, y déjame recordarte finalmente que en los musgos la fase dominante es gametofito. ¿Ok? Es sencillo. Eso ha sido el ciclo reproductivo donde, chicos, en los musgos. Pasaremos a ver en la próxima parte cómo es el ciclo reproductivo donde, en las teridofitas. ¿Ok? Ahí nos vemos.